al dividir esa expresión polinómica da como respuesta la suma de coeficientes y del residuo, la suma de coeficientes y del residuo, o sea hay que llevar el coeficiente y sumar el residuo no sus coeficientes sino cociente dice da como respuesta la suma del cociente y del residuo, sumar los dos muy bien profesor, como yo veo puedo hacer el método de Horner, decimos solución ordenamos, primero lo ordenamos la división y debe ser x cubo menos 5 x cuadrado más 8 x menos 9, primero ordena sea de forma creciente o de forma decreciente, eso en ambos lados, tanto en el numerador como el denominador, como el decreciente x cuadrado menos x, pero el negativo menos por menos por más da menos uno. Ahora sí profesor, configuro y digo yo tomamos los valores acá igualito acá y decimos profesor, este es uno, menos cinco, más ocho, menos nueve, acá es uno, él es uno, a partir de aquí para allá, todo lo que haya, cambia de signo, uno positivo y uno positivo, como acá hay dos valores, el residuo va a estar en dos valores. Este es el residuo. Entonces comenzamos, como este es uno, ya no se compara uno entre uno, ya va a ser uno, entonces esto baja uno, uno por uno, uno, uno por uno, uno, pero menos cuatro, menos cuatro entre uno es menos cuatro, si uno por uno es menos cuatro, acá solo se opera, ocho más uno es nueve, menos cuatro es cinco, acá menos trece, listo. Acá hay que entender, profesor, ahora sí, que el cociente será igual a x menos cuatro, el residuo sería cinco, cinco x menos trece, el independiente. Perfecto, profesor. Acá me dice haya la suma, entonces vamos a la respuesta. En la respuesta, profesor, diría, sumamos el cociente con el residuo. Cinco más uno, seis x menos trece, menos cuatro, menos diecisiete. Y esto sería su respuesta. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.